Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad y como parte de mi tarea de vida. Ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a ocupar un oráculo, bueno, no es tanto a lo mejor oráculo, se llama Jugando con los Ángeles. Este lo compré hace mucho tiempo en una librería cerca, la verdad, de mi casa, pero también lo he visto en varias librerías. Entonces, si alguien lo quiere comprar, la verdad, es muy lindo y a mí me sirvió también mucho en su momento para darme y dar unos mensajes muy, muy padres. Y pues sí, es como aprender a jugar, porque muchas veces no los tomamos en serio y los ángeles nos dicen, pues es que háblame como si fuera un amigo, está en comunicación siempre conmigo, no tienes como por qué decir que... como que ellos se ponen en el mismo nivel que nosotros y nosotros los ponemos como muy arriba. Entonces nos dicen, pues no, simplemente pide mi ayuda y vas a ver que yo voy a estar ahí siempre a tu lado. Entonces todas las cartas es como para sentirnos más cerca de los ángeles, porque nosotros mismos con nuestros pensamientos los alejamos y los alejamos porque no los llamamos. Más bien ellos siempre están ahí y nos dicen, bueno, si quieres un lugar de estacionamiento, si quieres que se abra como las puertas para un nuevo negocio, para una nueva relación, pues adelante, pídemela. Obviamente va a ser lo que corresponde, que vaya a pasar, porque a veces decimos, es que pedimos, pero no se nos está dando. Pues no, no se nos está dando porque no corresponde en ese momento. También hay que aprender a ver las señales, porque a veces nos queremos a fuerzas que sean de nuestra manera las cosas y pues no va por ahí. Y bueno, el mensaje de los ángeles, son dos cartitas, trae un mensaje, pues más aparte el angelito. Dice, soy el ángel que baja cuando necesitas salir de la negatividad. Decídete a vivir con luz y todo cambiará. Yo te doy fuerza y protección curándote con deleite y placer. Siempre son mensajes muy lindos. En este caso, obviamente, nos pide quitarnos, pues, esa negatividad que siempre normalmente traemos. Decir, ay, es que me fue mal, es que la chava de al lado ya me está tirando mala onda, me envidia, cosas así. Más bien es como siempre nos dicen, pues, manda las bendiciones, mándales amor, mándales luz y vas a ver cómo las cosas cambian. No es necesario que te metas en una serie de ideas de que él me dijo, ella me dijo, ella me vio feo, él de seguro no quiere nada conmigo. Entonces, bueno, ¿por qué no vas y haces las cosas simplemente con amor y aceptas lo que se tenga que dar y dejemos de estar pensando que sí está bien, que sí está mal, que habrá pensado de mí, ya pensaron mal de mí, que están hablando de mí? Entonces, simplemente nos dicen que nos hagamos ese círculo vicioso de negatividad y que viviremos en amor, mandemos luz, mandemos bendiciones. Y es así como las cosas van a ir fluyendo de una mejor manera. Simplemente hay que hacer ese ejercicio, el ir atento a cómo vamos actuando. Nosotros decimos atento, detente y corta. Ya que estás atento a cómo estás reaccionando, sigue el detente cuando estás viendo que te estás haciendo la víctima, te estás haciendo el martín. No, es que tú no me entiendes porque yo sí estoy solo, yo sí estoy sola y la verdad es que tú no entiendes estas cosas. Entonces, bueno, pues la verdad a lo mejor no me toca estar ahí, pero pues sí, lo que pasa es que siempre nos toca estar en el lugar correcto, en la hora correcta. Entonces, pues simplemente las invito a ver todo de una manera, de la manera más amorosa posible y van a ver cómo todo fluye de la mejor manera. Entonces, pues los invito también a ver nuestra transmisión de todos los sábados, en vivo a las 7 de la noche, ahora Ciudad de México. En nuestro, bueno, en vivo es desde Mensajes del Corazón, desde la página de Facebook. Y también los invito a nuestra página de Facebook e Instagram, en donde tenemos varias pulseritas, como esta de amos, tenemos de Buda, de maderas, podemos hacer también de cuarzos, tenemos de cuarzos rosas, de amatista. Los invito a verlos y también tenemos cosas muy lindas como collares. Y muy pronto vamos a, bueno, ya está la línea de perritos, pero la verdad todavía no la hemos tomado foto. Entonces, espérenla pronto. Cuídense, los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!